IDEAS DE MENTES GENIALES Steve Wozniak Corría el año de 1976 cuando Steve Wozniak tuvo la genial idea de asociarse con su tocayo Steve Jobs y crear juntos la primera computadora personal en el mundo. Así la historia de cómo del pequeño garage de una casa salió la compañía más grande del planeta, Apple. Ven a TagDF y que Wozniak te platique de viva voz cómo fue que se le ocurrió primero que nadie una computadora con unidad de procesamiento central, gráficas a color y disquete. Ideas geniales en un evento absurdamente genial. TagDF, este 3 y 4 de julio en el Hipódromo de las Américas. Después de conocer a Wozniak, no serás el mismo.